¿Cómo están? Excelente martes, así es, aquí iniciamos este viaje por la información del mundo. Vamos a empezar con otro anuncio de Moderna. Varios millones de dosis de su vacuna contra la COVID-19 están listas para su entrega. Esto fue lo que dijo este laboratorio. La empresa informó que fueron producidas en Estados Unidos. Como le informamos, este fármaco logró casi 95% de eficacia y no requiere refrigeración extrema. Como lo hace la vacuna de Pfizer. Y desde Rusia, el gobierno informa que la India y China podrían producir su vacuna, la Sputnik V. Para esto, propone la creación de un centro de investigación de vacunas para los países que conforman el BRICS, es decir, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Vamos a continuar con este viaje por la información internacional porque hoy, hoy hace un año, se detectó el primer caso de COVID-19 en China. Según una investigación periodística en ese país, aunque el gobierno no ha confirmado la fecha del registro del paciente cero. South China Morning Post, este diario, precisa que se trata de un hombre de 55 años, originario pues sí, de Hubei. A 365 días de esto, en el mundo se han registrado más de 55 millones, 243 mil contagios y más de 1 millón, 330 mil muertes. La pandemia no cede y países ordenados han ordenado nuevos confinamientos. Estas son las calles, por ejemplo, de Viena, allá en Austria, donde hoy ya arrancó la segunda cuarentena. En el estado del mundo, en Estados Unidos, las autoridades en Pensilvania, pues, evalúan hoy la petición del equipo de Donald Trump de no certificar los resultados de la elección que dan la victoria a Joe Biden. Argumenta que las normas de escrutinio no fueron uniformes en todo el estado. El gobierno estatal también pidió desestimar la demanda, pues, afirma que en el mejor de los casos se trató de discrepancias comunes al proceso. De manera inusual, hoy Trump no ha tuiteado nada, ¿eh? Nada en 15 horas. Raro en él, muy raro en él. Pero bueno, amigo Yuri, hasta aquí la información internacional más importante hasta este momento. Yuri, regresamos contigo, si en casa están comiendo, que tengan un excelente provecho. Cuídense mucho, por favor. Pero qué cosa, no salimos de uno cuando ya viene en camino el otro. Exactamente. Gracias, Irán Murtado. Gracias, Yuri.